A través de las redes sociales circulaba una información sobre la posible inhabilidad de la alcaldesa Miriam Prado. La mandataria local asegura que no ha sido notificada hasta el momento por parte de la Procuraduría. En el día de ayer se circula una noticia que hoy a la fecha de hoy, 3 de abril, 9 de la mañana, aún mi abogado ni yo hemos sido notificados de ningún acto donde me inhabiliten, pero sí en los medios de comunicación no sé cómo, si es realmente este hecho verdad, cómo desde la Procuraduría se ha filtrado esa información. ¿Quién filtró la información? No sabemos. Allí es donde está la responsabilidad de la Procuraduría, de sus funcionarios, de la mesa procuradora saber qué es lo que se está haciendo allá para dar esta clase de noticias. Estoy esperando que se me dé formalmente esa información para saber cuál es el hecho por el cual hoy la Procuraduría supuestamente va a sacar un fallo condenatorio o sancionatorio para la administradora, en este caso a nombre propio de Miriam Prado. Yo sí quiero decirles a ustedes que estoy tranquila porque siempre he hecho y acojo la voluntad de Dios, soy respetuosa de los organismos de investigación y si en algo me he equivocado, aquí estoy, con la frente en alto, porque uno tiene que responder por sus actos y por sus hechos erróneos, por acción o por omisión. Aquí estoy, estoy también diciendo a la Procuraduría, a la Fiscalía y a la Contraloría, responderé por todos los actos que se están investigando, al igual que todos mis funcionarios de aquí, de la Administración Municipal. El día que Dios disponga que yo deba irme, me iré, con la frente en alto, porque me siento satisfecha del deber cumplido. Si hay algunos que señalan que Miriam Prado ha sido la peor administración de todos los tiempos, pues que se venga acá, analice conmigo, con los jurídicos y haga un consenso de cuáles han sido las administraciones anteriores, en qué se ha errado y qué son los mecanismos que nosotros, como funcionarios públicos en el momento, estamos adoptando para corregir errores del pasado que han perjudicado a nuestra Ocaña. Asimismo, asegura que siente persecución por parte de los entes de control. Yo siento seguimiento de la Procuraduría porque a mí todos los días, todos los días, hay una dosis diaria de requerimiento de información, de indagaciones, no solamente a mí, sino a todos mis funcionarios. Entonces sí siento que hay una especie de persecución, no sé parte de quién, no sé qué, pero igual vuelvo y digo y soy respetuosa a ellos. Tienen las facultades para hacerlo y pueden hacerlo. Pero igual yo sí me siento perseguida, como mujer también me siento bastante maltratada. Y hoy, públicamente, yo digo, soy perseguida, acosada y maltratada como mujer porque se me están violando todos los derechos que tengo como mujer de estar ocupando estos cargos. Por otra parte, su abogado manifiesta que no se ha realizado el debido proceso correspondiente para dar a conocer el supuesto fallo. Llama la atención porque la Procuraduría es el garante o uno de los garantes de los derechos humanos y del debido proceso. Y pues aquí vemos que se vulneró porque procedimentalmente, primero tengo que conocerlo yo como abogado defensor, o tiene que conocerlo el disciplinado para que se haga público un fallo de esta naturaleza. Entonces, nosotros lo que pedimos es que se restablezca el debido proceso, que se garanticen los principios procedimentales, porque la verdad hay situaciones en las cuales uno entiende el afán de dar a conocer presuntos resultados, pero también hay que garantizarle a las personas sus derechos. Y nos llama la atención este caso porque resulta que el doctor Llebraíl Haddad, cuando fue alcalde, firmó un contrato idéntico. Jesús Antonio Sánchez también firmó un contrato idéntico. Y resulta que la disciplinada y sancionada viene a ser la alcaldesa municipal de Ocaña. Entonces, decimos nosotros, bueno, cuál es la visión que se tiene frente a los procesos disciplinarios. Nos llama mucho la atención esta situación y máxime, pues, cuando el garante de los derechos los termina vulnerando. Ante eso, la mandataria local se encuentra a la espera de la notificación del fallo del que se habla frente a una posible inhabilidad de su cargo. Gracias.